Sé que por aquí anda un perrito. Puedo olerlo. Puedo sentirlo. Los perros son astutos. Oh, está justo ahí. Eso fue fácil. Eres mío. La trampa está preparada. Y ahora espero. Ah, es una agradable manicura fresca. ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Oh, no. Esto es malo. Jeje, ya te tengo. Uh, lárgate, mosca. Es tan molesto. Esta es mi oportunidad. Necesito ser rápida. Vas a venir conmigo. Lárgate, sal de aquí. ¿Ah? ¿A dónde se fue el perro? Simplemente desapareció. Espera, regresa aquí. Ya para. Me está dando vueltas la cabeza. Ah, cayendo. Oye, un poco de ayuda. Hasta luego. Bienvenido a tu nueva casa. Necesitas un lugar donde sentarte. ¿Qué te parece esta silla? Mmm, quizás no. Vamos a intentar con la mesa. No, no hay espacio. Quizá por aquí. No. Esto se está volviendo molesto. Oh, ¿qué vamos a hacer? Ah, el suelo. Era tan obvio. ¿Qué? ¡No! ¡Baja de ahí! Esa es mi chamarra favorita. Oh, está cubierto de pelo de perro. Eso no se ve bien. Ah, espera. Olvidé ese cartón. Quizás pueda usar esto. Sí, tengo una gran idea. Pongámonos a trabajar. Necesitaré hacer algunas modificaciones. ¡Wow! Una casita para perros. Pero necesita una capa de pintura. Y voy a usar rosa, por supuesto. Es mi color favorito. Simplemente lo pintaré en el cartón. Esto va a lucir genial. No es suficiente. Necesito un piso extra. Eso se ve genial. Pero hay más. ¡Wow! Es como la casa de mis sueños. Ahora necesito decorarla. Estas flores la alegrarán. Las colgaré de la ventana. Las recogí hoy. Añadirán un toque de color. Tengo muchas piezas de cartón. He pintado un lado de blanco. Aplicaré pegamento en la parte de atrás. Eso debería ser suficiente. Ahora puedo pegarlo al cartón. ¡Wow! Esto no es una casa de perros. Es un castillo de perro. ¡Mira estas hojas! Esto me da una excelente idea. Es como hiedra. Simplemente añade algo de detalle. Y voy a poner plantas en la puerta. Tengo una cosa más planeada. Tienes un puente elevadizo. Necesitarás un jardín. Significa que puedes tomar un poco de sol. Y trabaja en tu bronceado. Incluso hice un cartel para ti. Vas a ser muy feliz aquí. Mereces lo mejor. Estoy bastante celosa. No tengo un castillo. Y espero que te guste. Y la mejor parte, mi chaqueta está a salvo. Necesito cepillar esto. No tomará mucho tiempo. Solo quédate en tu casa. Psst. Perrito. Oye, por aquí. ¿Cuál es su problema? Qué día tan encantador para dar un paseo. Ups. ¿Qué es eso? Oh, oh. Hice eso. Necesito calentar mis pezuñas. Eres el mejor perro. Podría acariciarte todo el día. Se ha puesto tan frío. Estoy temblando. Oh, no puedo sentir mis brazos. Necesito ponerme en mi chamarra. Necesito ponerme cómoda. Ah, eso está mejor. Pero, Evie, aún tiene frío. Esto no servirá. Espera, ¿qué es eso? Mueve de caballo. Necesito este calcetín esponjoso. Buen caballo. Esto podría ser útil. Es súper elástico y cálido. Solo dame un momento. Necesitaré mis tijeras para esto. Empezaré cortando el calcetín por la mitad. Lo cortaré justo por encima del tobillo. A continuación, necesito algo de tela rosa. La cortaré en un círculo. Colocaré el calcetín en el medio. Y luego coseré juntos. Hará un vestido bonito. Y lo más importante, te abrigará. Vamos a probárnoslo. Lo hice especialmente para ti. Es el estilo más reciente. Lo están usando en París. Incluso hay accesorios. Te verás adorable con este sombrero. Oh, te verás increíble. Realmente te queda muy bien. Eres muy chic. El perro más glamoroso de todos. Espera un segundo. ¿Está encendido el aire acondicionado? Solo puedo apagarlo. Eso fue tan fácil. Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo allá atrás? ¿Encendiste el aire acondicionado? Increíble. Pero al menos conseguiste un vestido bonito. Hora de la merienda. Espero que te guste el cereal. Vamos, cómetelo. ¿Alguien dijo botanas? Dame, dame, dame. Oye, chica. ¿Estás viendo esto? ¿Qué? No. No te comas eso. No es para ti. Alto. Baja ese cereal. Tienes tu propia comida. ¿Ves? Aquí está. Pero no es muy apetitosa. Necesito arreglar esto. Y tengo justo lo que necesitas. Voy a necesitar esta lata de pescado abriéndolo. Después necesitaré un frasco. Voy a vaciar el pescado en él. El líquido también puede entrar. Te va a encantar esto. Bien, ahora para la siguiente parte necesitaré un pedazo de cartón. Pon tu pata en eso. Es como firmar un autógrafo. Ahora haré moldes en formas de pata. Estoy a punto de hacer algo bastante especial. Colocaré un colocador sobre los moldes. Voy a verter el líquido a través del colador, justo así. Haré lo mismo con los demás. Entonces agregaré algunos copos de pescado. Voy a colocar palitos de paleta en cada uno de los moldes. Entonces los congelaré por una hora. Son paletas para perros y serán deliciosas. ¡Mira lo que tengo! Aquí tienes. Dale una probada. Es mucho mejor que la comida común para perros. Sabía que te gustaría. Hay mucho más. ¡Guau! ¡No te detienes! Debes amar las paletas. Quizá debería probar una. ¡Ugh! Pensándolo bien. Creo que voy a pasar. Mi rutina de cuidado del cabello es bastante precisa. Cien cepilladas en cada lado. ¿Qué es eso? ¿Caballo? ¿Quieres que te peine la melena? No hay problema. ¡Guau! ¡Es tan hermoso! Vas a lucir fabuloso. Ahí tienes. Espera un momento. ¿Estás viendo esto? Evie también necesita un cepillado rápido. Realmente deberíamos hacer un viaje al salón. Pero esto tendrá que servir por ahora. ¡El cepillo se ha atascado! ¡Nos está moviendo! Quizás si le doy un buen galón. No, no sale. Ah, sé qué hacer. Puedo usar este útil artilugio. Esto lo resolverá todo. Confía en mí. Te verás bien. Y se siente bien. Es como un masaje para perritos. Simplemente relájate. Todo está bien. Y ahora sacaré el cepillo. Lo siento por eso. Nunca volveré a hacer eso. Nos quedaremos con los dispositivos. Al menos te calman. Sabes, deberíamos hacer un día de spa. Te encantaría. Espera. ¿A dónde vas? Supongo que Evie estaba demasiado relajado. ¿Qué tal tú, caballo? ¿Quieres un masaje? Está bien, ¿no? Al menos alguien lo aprecia. Oh, debes estar tenso. Wow, este libro es realmente atrapante. No puedo soltarlo. ¿Qué dijiste, caballo? ¿Evie está triste? ¿En serio? Oh, no. ¿Qué pasa? Dime. Yo no entiendo. ¿Sabes cuál es el problema? Es que... ¿Es el cumpleaños de Evie? Lo olvidé completamente. Necesito compensarte por esto. Ponte este sombrero de fiesta y cubre tus ojos. Tengo algo para ti. ¡Sorpresa! No podemos olvidar la vela. La pondré en el pastel. Tendremos que encenderla. Ahora puedes pedir un deseo. Es tan emocionante. ¿Listos? Hagamos esto. ¡Woohoo! ¡Lo logramos! Come tu pastel, Evie. El caballo lo hizo especialmente. Creo que le gusta. ¿Cómo te sientes, Evie? Ah, eso está mucho mejor. Sí, tienes razón. Muy bien. Te veo luego. Adiós. ¿Gucci? ¿Por qué no me dices que te molesta? ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¿Qué le sucede? Bueno, sus orejas se ven limpias y peludas. ¿Quién tiene orejas peludas? Veamos. Muy bien. Tiene una buena barriga. Ideal para caricias. Bien. Déjenme revisar sus pulmones y su corazón con mis estetoscopios. ¿Cielos? ¿Realmente es tan serio? Nada por aquí. Ni por aquí. Esperen, encontré algo. Permiso, Gucci. Déjame masajear tu barriga un momento. Muy bien. No te muevas. Tengo trabajo que hacer. Voy a doblar tu pata trasera para aliviar la presión. Oh, vaya. Esto parece serio. Vamos, Gucci. Puedes hacerlo. Creo en ti. ¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Qué asqueroso! Está por toda mi cara. Aquí tiene el pago por tu tiempo y trabajo. Gracias. No quiero volver a verte. Vaya. Oh, Gucci. Me alegra que te sientas mejor. ¿Quieres ser un niño bueno de mamá? ¡Claro que sí! Son unas pinceladas más por aquí. ¡Oh, no! Gucci, te pinté la cola. No puedo dejar que estés así. ¿Sí, señora Betty? Oh, cielos. Claro. Vamos, Gucci. Vamos a limpiarte. Demasiados chihuahuas. Hola. Tenemos una emergencia de spa perruno. Gucci tiene pintura rosa en la cola. Oh, vaya. Qué niño tan dulce. Miren esa carita. Muy bien, Gucci. Entra a la piscina. Debemos limpiarte. Qué buen chico. Rayos, no funciona. Tienes razón. Probemos con la manguera. Creo que eso ayudará. Aquí vamos. Y se porta muy bien a pesar del agua. Muy bien. Suficiente agua. Usemos el champú en su pelaje. Y no olvidemos masajearle las patas. Buen chico. Sacúdate la suciedad y el agua. Hora de sacar la toalla. Debemos dejarlo bien seco. Muy bien. Se siente bien, ¿no, Gucci? No más pelo mojado. Seca su cara para que pueda usar el masajeador en sus mejillas. Perfecto. Todo en orden, Gucci. Relaja los músculos y déjame masajearlos. Hora de un masaje de cuello. Debe estar tenso por usar ese collar. Asegúrate de ocuparte bien las patas. Déjame limarte las uñas. Gucci, mi bebé. Mamá vino a buscarte. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto no está nada bien. Oh, ¿en serio? Lo siento mucho. Mi bebé Gucci es de la realeza y debe ser tratado como tal. Sí, señorita. Oh, bueno, mucho mejor. Una corona y un moño dorado. Como se merece. Vamos, Gucci. Mamá tiene cosas que hacer. ¡Qué cliente tan difícil! Una pequeña pincelada aquí. En serio estoy capturando tu belleza interior. Pechocho maravilloso. Hola, querido. Dale a mamá un abrazo, Pechocho. Al fin mi obra maestra está completa. Querido, es tu mejor trabajo hasta ahora. Debería estar en una galería. ¿Qué te parece, Pechocho? ¿No? ¿Prefieres las acuarelas? Perdón, cariño. Una crítica tan dura. Ups. Ahora mira lo que he hecho. Me esforcé al máximo. Es tan molesto. Abajo vas, Pechocho. No te preocupes, querido. Siempre puedes comprar arte. Tienes razón. Digo, soy rico. Guau, mira eso. Pechocho, eres un genio. Es impresionante. Solo míralo. Es un talento natural. El cambio tonal entre el blanco y el negro es simplemente perfecto. ¡Oh, es simplemente maravilloso! ¡Me conmueve tanto! ¡Oh, hola! Cariño, mua, mua. Y Pechocho se ve precioso. Vamos a ponerte aquí. ¡Hora de ser mimado! ¡Hora de ser mimado! Necesito esto. ¡Oh, eso hace cosquillas! ¡Ah, una manicura se siente tan bien! ¡Me encanta este estilo! ¡Me veo increíble! ¡El último diseño de pared! ¡Oh, qué hermosura! ¡Mamá te quiere tanto! Lo hice de nuevo. ¡Te has ganado eso! ¡Revisaré que esté todo aquí! Cariño, eres algo baja. ¡Me encanta mi trabajo! ¡Adiós! Estamos saliendo del salón. ¿Almuerzo? ¡Suena maravilloso! ¡Pechocho! ¡Cariño, vuelve! ¿A dónde fue? ¡Pechocho! ¡Oh, no! ¡Pechocho, sal de ahí! Estás arruinando tu estilo. Eso es tan asqueroso. Acabo de hacerme las uñas. ¡Qué asco! ¡Dime aquí! Tu hermoso pelaje está cubierto de basura. Por eso empleo a gente para que haga estas cosas. Bien, ¡hora de divertirse! ¿Puedes buscar este hueso? ¿Listo? ¡Ve a buscarlo! ¿Otra vez? No, ya hemos hablado de esto. ¡Oh, ya sé! ¿Llamó a la señora? ¡Oh, bien! Estás aquí. Necesito que traigas este hueso. Estoy tratando de enseñar a Pechocho. ¡Ve a buscarlo! ¡Ve, Pechocho! ¡Eso es lo que hace! ¡Lo tengo, señora! ¡Eso es! ¡Dáselo a Pechocho! ¡Buen chico! ¡Buen chico! ¡Haciendo lo mejor que puedo, señor! ¡Estoy tan orgullosa de ti, Pechocho! ¡Y de ti! ¡Eso se siente bien! ¡Gracias, señor! ¡Hola, chicos! ¡Pensé en conectarme para compartir este estilo de Pechocho! ¡La, la, 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 la! ¡Pechocho, eres tan lindo! ¡Oh, mira esto! ¡Eres el mejor perro de la historia! ¡Oh, güey! ¡Wow! ¿Qué está pasando? Podría besarte todo el día. Eres tan suave y esponjoso. ¡Oh, lo entiendo! Esto me da una idea. ¡Oh, esto es increíble! ¡Somos famosos! ¡Digo, eres famoso, Pechocho! ¡Siempre quise ser una estrella del pop! ¡Todos te quieren, Pechocho! ¡Eres el mejor perro de la historia! ¡Y obtenemos el 10% de todas las ventas! ¡Ganamos mucho dinero! ¡Mejor limpio este sensor! ¡Oh, ese es un gran ángulo! ¡Aguanta ahí! Tenemos una regla aquí. No se permiten mascotas. ¡Oh, bueno! Solo soy una fotógrafa. ¿Puedo tomar tu foto? ¡Sí! ¡Así de fácil! ¡Hermosa! ¡Esas son excelentes poses! Deberías considerar ser modelo. ¿Crees que podemos tomar alguna sin el sensor? ¡Genial! ¡Esto es mucho mejor ahora! ¡Oh, guau! ¡Qué bien! ¡Te ves increíble! ¿De verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Bueno, pasa! ¡Espera! ¿Dónde está mi sensor? ¿Estoy a salvo? ¡Parece que sí! ¡Ahí tienes, Chilgeco! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¡Eres un geco, bueno! ¡Eres el más lindo! ¡Ey! ¡Ese es un lagarto de verdad! ¡Ah! ¡No, gracias! ¡No para mí! ¡No la escuches, Chilge! ¡Eres el mejor! ¡Aquí tienes! ¡Ponte cómodo! ¡Chilgeco! 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 ¡¿A dónde te has ido?! ¡Chilgeco! ¡Chilgeco! ¡Puede que necesite una nueva manicura! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Guau! Este trabajo es aburrido a veces. ¡Oh, ahí viene alguien! ¡Tu pelo es espectacular! ¡Tan alto! ¡Debes haber tardado una eternidad en peinarlo! ¡Oh, cierto! ¡No se permiten mascotas! ¡Deberé revisarte! Hmm, ¿tienes algo escondido en ese pelo? Hmm, no sé. Bastante sospechoso. Supongo que puedes pasar. Aunque ese pelo es extraño. Me pregunto si mi pelo podría hacer eso. Parece que estoy libre de sospecha. ¡Allí vamos! ¡Baja huevo! ¡Guau! ¡Parece que estás listo para salir del cascarón! ¡Oh, no puedo esperar a ver qué pasa! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Un bebé dragón! ¡Qué genial! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Corre por tu vida! ¡Perdón, es mi culpa! ¡Pero hay un dragón ahí atrás! ¡Vamos tú! No creo que me paguen lo suficiente. ¡Vamos, Teo! ¡Vamos a conseguirte algo de comida! ¡Oye, espera! ¡Espera! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Las mascotas no están permitidas! ¡Pero es lindo, verdad! Eh, no. Eso no funcionará conmigo. ¿En serio? No tenía que ser grosero. Creo que debería hacer algunas compras. ¿Llevas alguna mascota encima? ¿Escondes algo peludo con plumas o con escamas? ¡Oh, estás tratando de ser sigilosa con ese sombrero! ¡Ajá! ¡Una serpiente! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Las serpientes no están permitidas aquí! ¡Tómala y vete de aquí! ¿Y si yo... ¡Sí! ¡Ay, mi pobre brazo! ¡Oh, caí por completo en tu truco! ¡No puedes esconder una mascota de mí! ¡Ay! ¡Por favor, no me toque el brazo! ¡Ah! ¡Lo siento mucho! ¡Puedes entrar! ¡Dios! ¡El brazo de esa pobre chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Cayó totalmente en la trampa! ¡Sal, serpentín! ¡Ahora es seguro! ¡Eres una buena serpiente! ¿Esa es una serpiente? ¡Oh! ¡No me gustan las serpientes! ¿Qué fue ese golpe? ¡No debe haber sido nada! ¡Lo logré! ¡Ya puedes salir, emperadora bigotes! ¡Logré meterte al cine! ¡Qué bueno que pude hacerte pasar! ¡Disculpe! ¡No se permiten mascotas en el cine! ¡Aquí tiene mi boleto! ¿Hola? ¿Está dormida? ¡Tome mi boleto! ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡No puedes entrar con eso! ¡No se permiten mascotas ni animales! ¡Eso no es una mascota! ¡Guau! ¡No pensé que se desmayaría por un insecto! ¡Siguiente! ¡Muy bien! ¡Hora de la función! ¡Hola! ¿Qué tiene en la cabeza? Supongo que no es nada. Estoy segura de que acaba de moverse. ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Oh! ¡Es solo un broche! Si tú lo dices... ¡Adelante! ¡Sí! ¡Llegué justo a tiempo! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue Charlotte? ¡Hay una araña en el suelo! ¡Oh, no! ¡Me atrapó! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Aquí tiene mi boleto. Genial. No sabía que una araña trabajaba aquí. ¡Oh, no! ¡Regresó! ¡Ahhh! ¡Ups! ¡Alto ahí! Será mejor que no hayas traído animales. ¡Oh! ¡No, no! ¡No tengo nada! Muy bien. Boleto, por favor. ¡Un momento! ¿Quién es ella? ¡Wow! ¡Es interesante! ¡Mi boleto! ¡Es enorme! ¡Como una amazona! ¡Puedes pasar primero si quieres! ¡Wow! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Oh, toma mi boleto! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¿Yo? ¡Pero! ¡Acaba de romper mi boleto! ¡Mire! ¡Lo hizo pedazos! ¡Buen intento! ¡Sin boleto no hay película! ¡Oh! ¡Oye! ¡Siéntate allá! ¡Haz lugar para esa chica! ¡Oh! ¡Como sea! ¡Miraré la película sola! ¡Disculpen! Voy a sacar a mi amigo. ¡Hola, Hamlet! ¡Logré traerte al cine! ¡Oh! ¡Trajo un hámster adorable! ¿Puedo verlo, por favor? ¡Oh, sí, claro! ¡Oh, es tan lindo! ¡Y cálido! ¡Adoro lo suave que es! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Oh! ¡Trajiste otro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedes dármelo a mí! ¡No! ¡Solo yo sostengo a Hamnina! ¡Es mi favorita! ¡No es justo! ¡Quisiera tener mi propio hámster! ¡Oh, Hamnina! ¡Eres tan linda y pequeñita! ¡Oye! ¡Pongámoslos juntos! ¡Son el doble de adorables! ¡Qué bueno que vine al cine! ¡Oh, miren cómo Hamlet se limpia su... ¿Deberíamos hacerlo? ¡Se ve espeluznante! ¿Dónde está tu sentido de la aventura? ¡Tienes razón! ¡Vamos! ¡Esto es muy emocionante! ¡Mira todas estas cosas! ¿Quién vivía aquí? ¡No lo sé! ¡Lleva años abandonado! ¡Espera un momento! ¿Qué es eso? ¡No lo creo! ¡Es un hámster! ¿Eso es azul brillante? ¡Ey! ¿Te importa? ¡Mira esto! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa caja está viva! ¿Es un monstruo? ¡No lo sé! ¡Pero ten cuidado! ¡Allá vamos! ¡Ay! ¡Qué cachorro tan adorable! ¿Podemos quedárnoslo? Voy a llamarte Daisy. Esto parece una tienda de mascotas. ¡Hola, pequeñín! ¿Estás bien? Ven aquí. No te haré daño. Tenemos que darte un nombre. Te llamarás Nibbles. Debes estar asustado y solo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vaya, ¿dónde estamos? Yo no lo sé. Pero ahora estamos aquí. ¿Oíste eso? ¡Somos familia! Esto va a ser increíble. ¿Ah? ¿A dónde fue Nibbles? No, no está aquí. Esto no es suficientemente lindo. No hay rastros de él. No está debajo de la silla. ¿Has visto a Nibbles? Espera un segundo. ¡Alto! ¿Qué? Estuvo cerca. Pensé que te había perdido. Necesito ponerte en un lugar seguro. Vaya, mira esa pecera. Son tan bonitos. Esto me da una idea. No tengo ni idea de cómo lo hice. Pero no me quejo. Puedes entrar aquí, Nibbles. Debería ser a prueba de fugas. Perdón por el olor a pescado. No es muy amigable para los hamsters. Necesito algo más cómodo. Sé lo que hay que hacer. Necesito una mano de pintura. Pintaré ondas en el cristal. ¿Te gusta, Nibbles? Quédate ahí. Daisy, puedes hacer un poco de terapia de compras. Te encantará este sitio. Nunca se tienen suficientes zapatos. Recuerda, no te pases con mi tarjeta de crédito. No, ¿no te anima? Oh, ya sé. Te prepararé un sitio para dormir. Se va a encender. Wow, esto sería genial en una barbacoa. Oye, Daisy, mira esto. Siéntete como en casa. ¿Qué te parece? Espero que te guste. Sabía que lo haría. No te preocupes, Nibbles. Ya casi termino. Quiero que sea perfecto. Te lo mereces. Bien, ya he terminado. Vaya, Sony. Buen trabajo. Gracias. Me encanta lo que has hecho con la pecera. ¿Estás bien ahí dentro, Nibbles? Parece es aburrido. Necesitas entretenimiento. ¿Quieres ver una película? ¿No? ¿Te gustan más los libros? ¿Sí? Me pregunto. Sé lo que hay que hacer. Solo necesito conjurar algo. Vaya, funcionó. Es un pequeño tobogán de agua, Hunter. Vale, ya sé que no hay agua. Adelante, pruébalo. Vaya, eres muy valiente. Continúa. Te vas a divertir mucho. Sé que es alto, pero confía en mí y te encantará. Ya está. ¿No quieres bajar por el tobogán? No te preocupes. Hay muchas más cosas que puedes hacer. Vaya, qué valiente. Ten cuidado, Nibbles. Eres tan valiente. Oye, Sony. Oh, eso se ve genial. Pero Daisy no cabría en él. Tal vez pueda hacer algo para ella. Déjame pensar. Debe haber algo que puedas usar. ¿Qué hay aquí? Se ve interesante. Pero no es realmente nuestro estilo. Vas a necesitar un cambio de imagen. Manos a la obra. Primero necesito pinaerosol. Estoy usando el rojo, por supuesto. Oh, eso ya se ve mejor. Soy un artista con un bote de spray. Ahora necesitamos calcomanías. Wow, esto es fuego. Oh, qué transformación. Hace juego con tu casa. Ok, salta. Deberíamos probarlo. Agárrate fuerte. A rodar. Vaya tía. Necesito una siesta. Oye, ¡alto! Eso hace cosquillas. Estoy intentando dormir. Oh, esto no va a pasar. ¿Cuál es tu problema? Tienes que irte a la cama. Puedes soñar con queso o con cualquier cosa que coman los hámsters. Ya está. Oh, oh. Eso no se ve bien. Tienes que nadar. No querrás acercarte a esos dientes. Estoy bromeando. Es una cama. Es tan suave y acogedora. Estarás tan cómodo ahí dentro. Y tal vez puedas dormir un poco. Espero que no ronques, Nibbles. Oye, ¿quieres bajar la voz? Algunos intentamos dormir. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien te observa? Oh, eres tú, Daisy. No puedes dormir, ¿ah? Conozco la sensación. Necesitas estar en tu cama. Deja que te ayude. Ya está. Ahora, cierra los ojos. Oh, este es mi suéter favorito. Está cubierto de pelo. Lo guardaré más tarde. Ahora estoy demasiado cansada. Necesito un sueño reparador. Buenas noches, Daisy. No, Lily, no lo hagas. Baja el extintor. Espera, eso no es un extintor. Es un unicornio. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué haces, Daisy? ¿Me has quitado el jersey otra vez? Oh, te debe gustar mucho. No pasa nada. Puedes quedártelo. Pero primero tengo que hacer algunas modificaciones. Le daré la vuelta al jersey. A continuación, tomaré una aguja e hilo. Hora de practicar una costura en la parte superior del jersey. Iré de un brazo a otro así. Una vez hecho esto, lo llenaré del relleno. Esto hará que sea súper suave. Quiero rellenarlo completamente. Necesitaré unos cuantos puñados más. Luego haré lo mismo con los brazos. A Daisy le va a encantar esto. Coseré los puños una vez que esté lleno. Luego doblaré los brazos alrededor del jersey. Es una cama para los perros increíble. Será como dormir en una nube. Sube, Daisy. Estoy un poco celosa. Ojalá mi cama fuera tan cómoda. Ok, vamos a dormir un poco. Estoy agotada de tanto hacer manualidades. Ah, dulces sueños. Me encantan las papas fritas. Oye, no me mires así. ¿Qué quieres? ¿Quieres una? Esto es comida humana. No me pongas ojitos de cachorrito. Está bien, te traeré algo de comida. Pero las papas son mías. En primer lugar necesitarás un comedero. Retrocedan. Estoy a punto de traer el calor. Espera, aquí viene. Vaya, mira eso. Este no es un tazón aburrido. Es un volcán. Y adivina lo que tengo. Llenaré el tazón. Debes tener hambre. Es una erupción de comida para perros. Mira cómo va. Hay mucha. Se te hace agua la boca. ¿A qué esperar? Entra. Recuerda, no te lo comas todo de una vez. Buen perrito. Tiene buena pinta. Tal vez debería darle a Nibbles algo de comer. ¿Qué comen los hamster? ¿Pediré una pizza? No, no tengo idea mejor. Te haré un festín. Necesitaremos un lugar donde servirlo. Y estas olas son perfectas. Ahora puedo llenarlos con tu comida. El chef ha preparado algo especial para ti. Te garantizamos que deleitará tu paladar. Buen provecho. Oh, ¿te gusta mi cocina? Me alegro mucho. Normalmente lo quemo todo. Hay más de dónde vino eso. Avísame si quieres postre. Tengo un helado delicioso. ¿No? ¿No eres coloso? ¿De verdad? Tú te lo pierdes. Pero eso no es problema. Oye, recuerda tus modales. No te subas a la mesa. ¿Sabes qué? Hazlo. He hecho cosas mucho peores. Tienes un gran apetito. ¿Estás viendo esto, Sony? La, 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 la. ¿Te gusta, Daisy? ¿Cómo te va, Lily? La vida nunca ha sido mejor. Vaya, suena bien, Sony. Estás que ardes. Qué amable. Pero si aún no has visto nada arropear. Chuditú. Ah, sí. Adelante. Uf, tanto baile me está haciendo sudar. Hora de un solo. Hora del gran final. Chalalala. Hace mucho calor aquí. ¿Podrías abrir una ventana o algo? Es como un sauna. Necesito agua helada. Espera, Nibels. ¿Estás bien? No te preocupes, te calmaré. ¿Cómo se siente? ¿Te ayuda? Ya lo sé. Ahora vuelvo. Mira esto. Esto te ayudará a mantenerte hidratado. Es tu propio pebedero del tamaño de un hámster. Lo pondré aquí. Bebe. Eso es. Buen chico. Me siento mucho mejor. Y parece que Sony se ha detenido. Es una buena idea. Necesitarás un trago también, Daisy. Vale, no me grites. Estoy pensando. Espera. Ya lo tengo. Dame un segundo. Espero que esto funcione. Ya casi. ¡Guau! Es impresionante. Hace juego con su tazón de comida. Se trata de la estética. Tienes mucha sed. Me alegro de haber podido hacer algo. Creo que eso es todo. Te ves como en casa, Nibels. Me hace muy feliz. Solo te mereces lo mejor. Haría cualquier cosa por ti. ¿Cómo te va, Daisy? ¿Estás lo suficientemente cómodo? Claro que sí. Mira este cojín para perros. Hicimos un gran trabajo. Ponlo ahí. Dame un beso, Nibels. ¡Qué bonito conejo! Pero podría ser más lindo. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Funcionó! ¡Increíble! Tú vendrás conmigo. Muy bien. Mi turno. Es hora de que crezcas. Pero primero, un poco de brillo. ¡Guau! ¡Eres adorable! ¡Seremos mejores amigos! ¡Vamos! Esta será tu habitación. Es un poco aburrida, pero lo arreglaremos. ¿Qué haces tú aquí? Este es el cuarto de mi conejo. Olvídalo. Es nuestro. No, claro que no. No. Creo que no lo entiendes. Nos quedaremos. ¿Con qué eses tenemos? Así es. Quédate en tu lado y yo en el mío. Ni siquiera pienses en cruzar la línea. Oh, no lo haremos. Tenemos cosas que hacer. ¿Dónde comenzaremos? Necesito inspiración. Vaya, miren estas casas. ¿Te gustaría algo así? ¿Qué opinas? ¿No? Sí, no son la gran cosa. ¡Esto está mejor! ¡Me encanta! ¡La adorarás! Tengo tantas ideas. Debería hacerte un palacio. ¡Es maravilloso! ¡Seremos muy felices aquí! ¡Miren nuestros admiradores! ¿Qué hace? La traeré de regreso. ¡Oye! Es decir, ¿de dónde salió eso? Ven, Coco. Tenemos mucho que hacer. Comencemos. Necesitaré materiales. ¡Ugh! ¡Está pesado! Mmm. Debería cortarlo o algo. Yo tengo mis cosas. Esperen. ¿Qué hace Claire? ¿Qué importa? Estoy ocupada. No necesito una sierra. Tengo mis propias herramientas. ¡Qué sencillo! Ni siquiera sudo. Vaya, qué divertido. ¡Uh! Se siente bien. Martillaré este tornillo en la madera. Bien el clavo. Toma eso y eso. ¿Qué es todo eso? Necesito un poco de color. ¡Uh! Buena idea. Hay tantas opciones. Oye, Lulu. Ven aquí. ¿Qué color te gusta? Vamos, elige uno. Necesito tu ayuda. Sí, a mí también me gusta. Tienes un gran gusto. Hora de pintar. Adoro este color. Se verá genial. Qué azul tan relajante. Usaré este rodillo. Quiero una capa pareja. ¡Qué divertido! ¡Guau! Pondré estas pelotas dentro. Es como la fotografía. Esta paja hará que sea más cómoda. Agregaré adornos. ¡Vaya, se ve bien! ¡Qué casa tan linda! La mía está que arde. Casi termino. Debe parecer un hogar. El toque final. Espero que te guste. Trabajamos muy duro. Siéntate como en casa. Se ve tan acogedora. Te ves muy feliz. ¡Me alegro! ¡Es conmovedor! ¿Ah? ¡Miren eso! ¡Es la mejor casa jamás! Sí, bueno, también tenemos un letrero. Irá justo aquí. Oye, Claire. ¡Mira! Por favor, mira esto. ¿Se siente bien, Lulu? Tengo algo para ti. ¡Es un hueso! Lo pondré justo aquí. ¿Algún problema, Hezo? Tengo algo para Coco. Sé que le gustará. ¡Esperen! ¿Qué opinas de esto? ¡Lulu merece lo mejor! ¡Supéralo! Como si fuera difícil. Tengo esto. ¡Y viene con comida! A Coco le da hambre cuando juega. ¡Debería sorprenderme! ¡Mira esto! ¡Una pata de pollo gigante! ¿Por qué me muestras eso? Yo tengo zanahorias. ¡Los conejos las aman! Aquí tienes, Lulu. Esto es para ti, Coco. ¡Atrápala! ¿Está jugando con la pelota? ¡Buen perrito! ¡Eres muy inteligente! Coco también juega. ¡Miren esto! ¡Vamos, Coco! ¡Tú puedes! ¡Tráemela de vuelta! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Todavía está prendiendo! ¿Viste eso, Lulu? ¡Es tan gracioso! ¡Oh, sí! ¡Miren esto! ¡No te lo esperabas! ¡Oye! ¿Esa es una fuente de agua? ¡Nos vendría bien una! Aquí tienes, Coco. ¿Tienes sed? Tienes mucha agua para beber. ¡Buen conejito! ¡Oh, te gustó! ¡Mira lo que yo tengo! Esta fuente se activa con el pie. Bueno, con la patita. ¡Guau! ¡Mira cómo funciona! ¿No es genial? ¡Un momento! ¡Tengo una idea! ¡Deberíamos gastarle una broma a Hazel! ¡Te va a encantar, Lulu! ¡Oh, no! ¡No funciona! ¿Ah? ¿Qué sucede, Claire? Creo que tiene una falla. ¿Y? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué quieres que haga? ¿Puedes ayudarme? ¿No? ¡Porfis! ¡Hazlo por Zulu! ¡Ah, bueno! No entiendo cómo funciona. ¡Mmm! No sé qué hacer. ¡Lo siento! ¡Mira bien de cerca! ¡Ah! Bueno, pero no sé qué cambiará eso. ¡No! ¿Es una broma? ¡Oh, oh! Esto fue un gran error. ¡Sí, lo fue! ¡No! ¡No puedo creer lo que hiciste! ¡Fue un poco exagerado! ¡Lo disfruté! ¡Te ayudará a bajar los humos! ¡Ah! ¡Por fin podemos relajarnos! ¿Qué dices, Lulu? ¿Ah? ¿Quieres un abrazo? ¡Soy experta en eso! ¡Y besitos! ¿Tienes hambre, Coco? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡No lo había visto! ¡Echemos un vistazo! ¡Qué día! ¡Tanto trabajo me agotó! ¿Qué hay de ti, Coco? ¿Te dio sueño? ¿Qué será eso? ¡Le echaré un vistazo! ¡Me llevaré este! ¡Guau! ¡Es un plano! ¡Es asombroso! ¡Si supiera leerlo! ¿Qué hace Claire? ¡Vamos a investigar! Bueno, creo que ya entendí. Pero necesitaré tu ayuda, Lulu. ¿Listo? ¿Qué es eso? Parece interesante. Es... No es importante. ¡Un momento! ¡Estás de mi lado! ¡Aléjate! ¿Lo decías en serio? ¡Sí! ¡Muévete! Así está mejor. Como sea, ¿para qué sirve el plano? No es asunto tuyo, ¿sabes? ¡Me siento generosa! ¿Por qué no tomas uno? ¡Te elegiré uno! Hmm... Debo encontrar uno difícil. ¡Ajá! ¡Puedo darle este! ¡Guau! ¡Gracias, Claire! ¡Buena suerte! ¡La necesitarás! ¡Soy una genia del mal! ¡Oye! ¡No me mires así! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Qué moralista! Veamos qué tenemos. ¿Y esto? ¡No tiene sentido! Ah, si entrecierro los ojos, ¿será más claro? Ah, bueno, lo intentaré. ¿Qué tan difícil puede ser? Bien, un buen comienzo. Ah, supongo que debo martillar esto. ¡Entra ahí! Si tan solo hubiera una cosa puntiaguda para hacerlo más fácil. Pero está funcionando. ¡Guau! Acabo de hacer una especie de caja. Lo será más bonita con una mano de pintura. No pierdo nada. Con estos cojines será más cómodo. Ah, lo estabas sosteniendo al revés. Lo apoyaré sobre el piso. Y tomaré unas medidas. Todo debe ser preciso. Ya tengo todo listo. Acomodaré las maderas primero para tener la estructura básica. Uniré las distintas partes con el taladro. ¡Aquí vamos! ¡Uh, me gusta esto! Así es mucho más sencillo. ¡Limpiaré el polvo! Luego lo decoraré con un tul. Este será el techo. Pondré un tapete en el suelo. Estoy contenta con el resultado. Le agregaré unos últimos detalles. Solo falta una cosa. Debo cambiar mi ropa. ¡Uh, es tan suave y elegante! ¡Lo sé! ¡Me queda bien! ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! Oye, ¿te gusta lo que construí? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Es tan injusto! Oye, ¿eso es lo que construiste? ¿Esa cosita pequeña? ¡Oh, es tan adorable! ¡Ya me cansé! ¡Hora de hacer magia! ¡Uh, me gusta! ¡Es tan cómodo! ¡Pruébala, Coco! ¡Es tu nueva cama! ¡Oh! Bueno... ¡Trabajé muy duro en eso! ¿Qué quieres de mí? ¿Tal vez pueda recostarme aquí? ¡No, no va a funcionar! ¡Si tan solo tuviera otra almohada! ¿Ah? ¡Tear duerme! ¡Es mi oportunidad! ¡No debo hacer ruido! ¡No puedes saber que estoy aquí! ¡Oh! ¡Duerme como un bebé! ¡Y se ve cómoda! ¡Ah! ¡Qué agradable! ¡Toma una zanahoria, Coco! ¿No la quieres? ¡Mmm! ¿Qué haré ahora? ¡Oh! ¡Hola, Lulu! ¿Qué sucede? ¿Tienes hambre? ¡Ay, pobrecita! Bueno, dame un segundo. ¿Y ahora qué hará? ¡Ya volví! ¡Oh! ¿Quién será? ¡No puede ser! ¡Malos! ¡Hola! ¡Vamos, Coco! ¡Es rica y saludable! ¡Qué! ¡No mientas! ¡Eres tan gracioso! ¡Hoy! ¡No sé qué ponerme! ¡Espero que vayamos a un lugar caro! Calculo que Lulu tendrá que esperar su comida. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¡Aguarda! ¡Tengo una idea! ¡Espera aquí! Necesitaré un vaso azul y un marcador negro. Dibujaré un lindo conejito. ¡Oh! ¡Es tan adorable! ¡Me recuerda a Coco! Con esto le haré las mejillas. Luego los bigotes. Ahora el otro lado. Necesitaré un gancho. Y más conejitos. Los ataré con un hilo. Y até unas zanahorias al hilo. Oye, Coco. ¿Qué? ¿Llevarás a Lexi? ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ah! No parece comestible. ¡Quemé la comida! ¡Perdón, Lulu! Lo sé. El conejo ya está comiendo. ¡Increíble! No te preocupes, Lulu. Te prepararé otra cosa. Esta vez no la quemaré. ¡Espero! ¡Hola! ¿Alguien ordenó comida? ¿Qué? Creo que es para ti. ¿Cómo hizo eso? ¡Buen provecho! Supongo que es mejor que la comida de Claire. Al menos Coco parece feliz. Bueno, probemos de nuevo. ¿Qué? Ah, ¿de dónde salió eso? Solo hay una explicación para esto. ¡Tú! ¿No me mires a mí? ¡Vino un repartidor! ¡Lulu tenía un teléfono! Pero... ¿Esperas que crea eso? ¿Cómo pudiste, Hazel? Sabes que se está quemando, ¿no? Te ayudaré. ¡Ay, me rindo! Ordenemos una pizza. Me parece una buena idea. Hace mucho calor hoy. Clima de bronceado perfecto. Pero es importante mantenerse hidratado. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Estás sin agua! ¿Quieres un poco? Soy un buen padre de perro. Solo somos dos chicos de verano. ¡Ah! ¿Has terminado ya? ¿Si insistes? Menos mal que traje la botella grande, ¿ah? ¡Ah! ¿Ahora qué? ¡No puede ser! Esto es todo lo que tengo. ¿Lo es? Tengo una gran idea en mis manos. Comienza con madera. Luego pon adhesivo de doble cara aquí. Luego pega otra pieza así. Luego dale la vuelta. Ahora el agua. ¿Ves este velcro? Sostendrá la botella sobre el tazón. ¡Ahí! Casi olvido la tapa. ¡Qué gorra el agua! ¡Te va a encantar esto, chico! ¡Perfecto para un día de calor como este! ¡Ah! ¡De nada! ¡Oh! Guarda un poco para los peces. ¡Oh no! ¡Como sea! ¡No te preocupes por mí! Nunca he estado en un show en vivo. ¡Está empezando! ¡Ella es bonita! Estas notas altas son épicas. Pero eso no significa... ¡Oh oh! ¡Ni lo pienses! ¡Ajá! ¡No por favor! ¡Aguu! 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 ¡Cállate! Eh... ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo ese perro? ¡Está arruinando todo! ¡Nos van a echar! ¡Suficiente! ¡Nunca más podré mostrar mi cara aquí! ¡Aguu! 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 ¡Aguu!